En la asociación Rafael Banqués que había presidido doña Silvia Pinal durante muchísimos años, al parecer le dieron un golpe de estado a Amparo Garrido, pero aunque el nuevo director de la asociación Rafael Banqués no quiso dar una entrevista, él lo niega a todos. Veamos. Silvia Pinal, víctima de un terrible abuso de confianza y fraude. El día de ayer se dio a conocer en una revista de circulación nacional que al parecer la actriz fue destituida de la asociación Rafael Banqués, misma que había liderado desde hace 33 años según la misma publicación. La traición vino de parte de Amparo Garrido. Pero ¿cómo es que se dieron los hechos? Cuando se crearon los premios bravos, se cobraba el boleto al público y se realizaban subastas a favor de la asociación. Amparo quedó como secretaria. Virginia Gutiérrez de Tesorera y Luis Gutiérrez con el cargo de vocal. La fuente de esta nota aseguró que cuando inició la pandemia, Silvia tuvo que distanciarse debido a su estado de salud y confió en Amparo. Justo a partir de ahí, todo comenzaría a distorsionarse, pues la acusan de querer apoderarse de todo junto a Ismael Lamburi, que es amigo de uno de sus hijos. Garrido también habría hecho lo propio al nombrar a Guillermo Lozano como administrador sin notificarle a la última diva de México. Pese a la presunta exigencia de doña Silvia Pinalde que se le entregaran reportes de ingresos y egresos, se habría enterado mediante el mismo Lozano que las ganancias no llegaron a la asociación y de que Gutiérrez se había hecho un autopréstamo de 100 mil pesos. También se asegura que la recepcionista de nombre Olivia Camacho se habría quedado con más de un millón 500 mil pesos, pero la estocada más fuerte, afirman, sucedió el pasado 2 de julio, día en donde presuntamente se llevó a cabo una asamblea en donde quitaron las facultades a Pinal, a quien no le quedó más remedio que formar la fundación Silvia Pinal junto a sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel e iniciar un litigio en contra de la gente antes mencionada, pues todo indica que también notaron que faltaban obras de arte y muebles. La revista buscó a Alejandra Guzmán y la cantante confirmó esa versión de la siguiente forma. Fíjate que sí, no sé cómo se filtró esto, pero en la asociación Rafael Van Kels destituyeron a mi madre, que ha sido la presidenta y que ha ayudado a todo el mundo, a viejitos del teatro, del cine y la televisión. Es ahora Guillermo Lozano, actual administrador de la asociación Rafael Van Kels, quien da su versión y defiende al equipo con el que trabaja. De primera mano lo contactó y aunque se negó a dar una entrevista formal, en este momento sí nos dijo lo siguiente sobre la señora Silvia Pinal. No se le ha destituido, se le nombró presidente honorario, porque por su condición pues ya no puede estar presidiendo, pero ella sigue siendo presidente honorario, no se destituyó. Ni hay robos, ni hay fraudes, ni hay nada como están diciendo. Es una verdadera mentira. Eso lo dijo seguramente Iván Cochegruz, que es un mentiroso. Lozano cree que es Cochegruz el que se ha dedicado a desinformar a familiares de la actriz y a medios de comunicación. Además, aseguró que nadie le robó a la conductora y productora de mujer casos de la vida real, pues fue la misma Alejandra quien se llevó todos sus bienes. Finalmente, a nuestra redacción llegó un documento fechado el pasado 8 de mayo del presente año, en el que se solicita al señor Francisco Altamirano Paniagua, quien es contador de la asociación Rafael Banqués, documentación e información que abarca desde el inicio de las operaciones de la asociación, es decir, del año 1991 hasta la fecha, marcada en dicha solicitud. Este documento consta de seis páginas, en las que a través de 38 puntos solicitan documentos, registros ante el SAT, estados financieros, registros de ingresos, egresos, pagos, además de expedientes de contratos bancarios tanto de México como del extranjero, entre otros. Esta petición fue autorizada por la señora Silvia Pinal Hidalgo, quien firma alcalce como presidenta del consejo de la asociación Rafael Banqués AC y fue solicitada a través de la licenciada Sandra Elena, representante legal y de consultores corporativos especializados. Por razón yo no entendía por qué habían hecho a la asociación Silvia Pinal, porque le hicieron un golpe de estado a doña Silvia de la asociación Rafael Banqués. Y con esto ya se entienden muchas dudas que había, porque en su momento se decía, y lo comentamos aquí, esta situación que había y que aseguraban que se había creado la fundación Silvia Pinal para autorregalarse o autoheredarse las cosas. Sin embargo, había algo detrás de esto y había un fondo muy macabro, que es lo que estamos conociendo. Y muy sucio. Pero a ver, yo pregunto, ¿por qué doña Silvia, sus hijas, por qué no lo dijeron? O sea, tuvo que salir TV Notas a decirlo, porque le están haciendo una fregadera lo que entiendo y lo que veo a la suya Silvia Pinal. Claro, nombrarte presidenta honoraria, pero no... Así como, ay, bueno, ya, aquí tienes tu nombramiento simbólico, sin dar cuentas de todo lo que se ha hecho, cómo se han gastado los recursos, en quién y demás. Incluso el mobiliario, que parte de esto era parte de la propiedad de la señora Silvia, está terrible. Ahora, yo lo que creo es que qué bueno que manden a hacer una auditoría, que la pidan. Claro, porque no te pueden dar por avisado sin tu autorizar que ha cambiado el puesto y además sigue habiendo mucha desinformación en cuanto al dinero. Exactamente, pero también en esta plática que tenemos con el señor Guillermo Lozano, que es el administrador de la Fundación Rafael Banquels, él asegura que hay una persona que está moviendo las fichas del tablero a su favor y literalmente él dice que se trata de Iván Cocheguruz. Es por eso que nosotros, siempre, obviamente, escuchando todas las partes, agradecemos a Iván Cocheguruz que nos tome esta videollamada. Hola, Iván, te saluda Lalo Carrillo. Y pues bueno, también aprovechar, aparte de saludarte, para aclarar esta situación, ¿qué tiene que ver tu nombre en cuanto a la Fundación Rafael Banquels? ¿Y tú de qué manera saldrías beneficiado como lo está dando a entender el señor Guillermo Lozano? Pues en nada, porque no soy miembro ni de la Asociación Rafael Banquels, ni mucho menos voy a estar en la Fundación. Silvia Pinal, simplemente me pidieron que yo las acompañara para que pudieran registrar esta fundación. Sí estoy enterado de todo esto, pero déjenme decirles, tomando un poquito lo que decía Gustavo Adolfo Infante, ¿por qué no salimos a decirlo? Hola, Iván, buenas tardes. Hola, chicas. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Sobre todo de decirlo públicamente, porque es muy triste que una asociación donde la señora Pinal estuvo 33 años entregando su corazón saliera a la luz que de una manera tan vil y tan triste fuera destituida. Entonces, en el seno hicimos realmente un acuerdo entre todos que si ellos salían a manifestarlo, nosotros mejor lo hiciéramos legalmente para tratar de que la señora fuera regresada a su cargo en la asociación porque esa acta carece prácticamente de... Pues es una acta que realmente pueda ser válida, de validez, porque no está ni firmada por la señora Pinal. Se pasaron realmente por el arco del triunfo de que la señora lo firmara. Entonces, fue una gran sorpresa. Entonces, cuando sale esta publicación de la revista, lo primero que yo hago es hablarle a Alejandra Guzmán y decirle, Oye, Alex, ¿sabes qué? Hay una nota. Sí, efectivamente, el viernes me agarraron afuera de mi casa y me preguntaron que si esto era así como estaba sucediendo y les dije que sí, que efectivamente esto estaba pasando, que yo lo confirmaba y que tristemente, pero era porque no queríamos ni que la señora se enterara, sino que los abogados un día nos dieran la noticia. Silvia Pinal ya está nuevamente en su cargo en la asociación Rafael Banquels porque vamos a nulificar esa acta de asamblea. Es muy triste que esto le hagan a la señora cuando ella cumplió. Regresando al punto, desde un principio yo quiero decirles algo. La señora, como dice la revista, es cierto. La señora primero pasó el COVID, después se cayó, se rompió la cadera, se despegó de la asociación Rafael Banquels y los últimos dos años ya ni siquiera se pudo presentar porque ella tuvo dos problemas de neumonía y estuvo internada en el hospital. Entonces, cuando sucede todo esto, la señora Pinal sí estaba preocupada y nos dijo un día, llamen al administrador que ellos mismos pusieron, que es precisamente este señor Lozano, y por instrucciones de la señora le dice, a ver, Efi, Iván, somos testigos los tres, por eso les digo que por su propia boca muere el pez. A ver, señor Lozano, necesitamos que nos entregue los ingresos, egresos, estados de cuenta para que sean revisados. Fue una reunión que tuvimos los tres, la señora Pinal, el señor Lozano, tu servidor y Efi, cuatro. Entonces, en ese momento sí se los voy a traer, se los voy a volver a traer, el próximo mes, y así pasó más de un año. Hasta sí nos daban vueltas, nada más. Hasta que un día él mismo nos lo dijo. Fíjense que se hizo un autopréstamo la tesorera. Pues si nosotros no teníamos información, ¿cómo íbamos a saber esto dentro de la casa? Y Olivia, la secretaria, tomó un dinero de la asociación Rafael Banqués, de los boletos de los premios Bravo, pero ya lo está pagando. Entonces, a nosotros nos alerta eso y cuando él se retira, platicamos con la señora Pinal y le dijimos, ¿sabe qué? Creo que es muy importante que se haga una auditoría. Y la señora dijo, quiero una auditoría. ¿Y se está haciendo ahorita? No, ahí vamos al punto. Después de eso, Gustavo, lo que sucede es que se hace ese documento que tienen ustedes ahí, firmado por la señora Pinal, porque ella está enterada de ese tema. Se hace ese documento, se les envía a ellos y empiezan a decirnos, la documentación está en Pachuca, está en tal lugar, no la podemos entregar, luego se las entregamos. Y la respuesta de todo esto fue que el 2 de julio nos mandan un documento para una asamblea donde debe de asistir la señora Pinal. Por supuesto que no llevaba la firma de la señora Pinal. Ahí ya sus hijos estaban enterados de todo lo que estaba pasando. Y en ese momento, ellos, muy molestos, se dan cuenta de la situación de los muebles. Alejandra toma una mudanza y va y recoge todas las cosas que le pertenecen a su mamá. Posteriormente, al enviar esto, se les dice prácticamente que necesitamos hacer de una o de otra manera la asamblea y que necesitamos que se pueda hacer la auditoría. Entonces, la respuesta de ellos es destituirla, ponerla como florero, como arreglo. ¿Qué quiere decir? A la señora le quitan sus funciones legales y a la señora ya no puede votar, ya no puede decir o tomar una decisión en la fundación y la mandan como presidenta honoraria. Y ellos hacen unos nombramientos sin tomar en cuenta a la señora. Y eso nos dolió en el alma, porque si 33 años la señora lo hizo, a mí se me hace muy injusto. Yo creo que quien se tiene que defender, pues son ellos. Los que tienen que dar la cara son ellos. Los que tienen que decir por qué no aceptaron la auditoría son ellos. Oye, Iván, pero esto no es si quieren, es obligación. Ya levantaron un acta en contra de estas personas, porque creo que, supongo yo, que solo así podrían hacer una auditoría forzosa, ¿no? Sí, desde el mes de agosto, cuando supimos esto, inmediatamente el abogado de la familia, que no soy, no es un abogado mío, es el de la familia, el de sus hijas, ¿no? Pidieron que realmente se llevara a cabo un juicio de nulificación de esa acta de asamblea, para que la señora regrese. Pero para que la señora no se entristeciera, Gustavo, le dijimos que íbamos a acelerarlo de la fundación, para que ella siguiera ayudando a sus viejitos, que no se sintiera mal, que íbamos a hablar con los benefactores. Y sus hijos, no, Iván Cochecrut, hablaron con la fundación de un jugo, que ustedes ya saben, o no sé si lo pueda decir, que son parte de los benefactores. Hablamos con Televisa, también de la misma situación, y que realmente, pues, por el momento habían destituido a la señora. Con Eugenio López, ¿no? Eugenio López, exactamente, se retiró, les quitó el apoyo porque le dolió. Mira, lo que dice tanto Televisa, como dice el señor Eugenio López, y en el caso que metimos una documentación con el señor Carlos Slim, es que estos donativos se los dan a Silvia Pinal, no se los dan a la fundación Rafael Banquel. Claro, por supuesto. Porque, por supuesto, la que hizo toda esta labor durante estos 33 años fue la señora. Ahora, ¿yo por qué me quieren meter en este asunto? Porque yo durante 10 años estuve otorgando los pavos. Yo fui benefactor de esta asociación porque la señora Pinal me lo pidió. Pero hace dos años, Gustavo, yo decidí retirarme porque yo vi que no entregaban los pavos. Me di cuenta con dos o tres personas que no los entregaban. Entonces, yo hablé con la señora Pinal, dije, señora Pinal, no estoy dispuesto a estar donando cada año 100 pavos, la comida para 200 personas, y que realmente no se beneficia a quien realmente lo necesita. La señora ya estaba muy alerta de lo que estaba pasando ahí. Entonces, yo no tengo nada que ver, Gustavo, ni soy parte de la asociación, pero sí soy una persona que está indignada por lo que le hicieron a Silvia Pinal. ¿Que estoy indignado yo? Imagínate cómo vas a estar tú. Iván, de este lado te saluda, Erika, y justo por ahí va mi pregunta, porque el señor Guillermo Lozano argumenta que ese dinero o el dinero que ha entrado a la asociación en este caso, pues, era de... Bueno, es que es asociación, ¿verdad? Porque luego vino la fundación. A la asociación es de ellos y no de Silvia Pinal. Mentiras. Y les voy a decir, porque el señor Azcárraga le da a la señora 5 millones de pesos para que ella inicie una fundación. Y ella confía en las primeras dos personas, que es Amparo Garrido y la segunda persona, Luis Jimeno, que ya falleció. Años después, nombran ellos a Virginia Gutiérrez, la esposa de Luis Jimeno. Entonces, no, ese dinero se ha ido acrecentando porque la señora siempre llevó muy bien esto, hizo muchas cosas en beneficio porque los benefactores apoyaron. Lo que no sabemos es lo que ha pasado de cinco años para acá y lo que sí sabemos por la boca del señor Lozano, donde somos testigos, Silvia Pinal, Efi y yo, que él mismo nos dijo que se habían hecho autopréstamos que no se pueden hacer en organizaciones de la sociedad civil porque ni siquiera el dinero es de ellos ni de la señora Pinal. Ese dinero pertenece a todos los benefactores de esta asociación. Claro. Porque así se manejan las organizaciones civiles. Y no puedes hacerte autopréstamos ni mucho menos puedes no ingresar un dinero por los boletos, que es un donativo que la gente copió cuando pagó para ir a ver los premios Bravo. ¿Dónde está ese dinero? Si él mismo nos dijo que Olivia estaba pagando ese dinero porque no lo esté. Ingresó a las armas. Iván, una duda que me acaba de surgir y seguramente a muchas de las personas que están viendo la televisión también será la misma porque si doña Silvia Pinal preside esta asociación y está solicitando se haga esta auditoría a nivel legal, en algún momento la Diva de México ¿tendrá que ir a las autoridades? ¿Tendrá que pararse ahí para dar testimonio en un problema legal? Mira, aquí el único problema es que podemos regresar a la señora porque esa acta carece de realmente de ser elegido de validez. Esta acta tiene que tirarse como debe ser y la señora tiene que regresar a sus funciones como presidenta. ¿Pero qué pasa si el consejo ya está contaminado por estas personas? Pues van a volver a votar por quitar a la señora y van a volver a votar porque no se haga la auditoría y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que el nombre de la señora esté limpio en el futuro porque cuando ella no esté imagínate que se diga esta fundación hizo malos tratos o hizo mal uso de sus funciones pues tiene culpa la señora Pinal en eso sus hijas tienen toda la razón tienen toda la razón de que salga la verdad. Ahora, pues si él mismo nos dio la información de lo que estaba pasando adentro les voy a decir por qué creemos que lo hizo porque él por quedar bien con la señora Pinal porque él fue nombrado por Amparo Garrido para que fuera el administrador de la asociación. Entonces fue y nos dijo en una reunión ¿qué creen? Hicieron un autopréstamo pero ya lo van a regresar oigan, ¿qué creen? Esta situación de los boletos Olivia lo tomó pero ya lo va a pagar ella lo va a ir pagando pues eso se llama robo. Aquí y en China Iván, te agradecemos mucho la atención y el poner a tanto acerca de la situación como siempre estaremos en contacto y muy al pendiente de esto. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, muy amable. Y no tengo nada que ver, ¿eh? Qué bueno. Quedó claro, ¿eh? Aclarado. Muy bien, y también ha abierto los micrófonos para la contraparte que también pues digan cómo ellos ven las cosas o las están llevando, ¿no? Pero no han querido hablar hasta el momento.